bienvenidos hoy vamos a hablar de otro concepto importante en corte y es la mecha guía hablaremos de su definición y de sus usos así que comencemos la mecha guía como su nombre lo indica es una muestra que cortamos en una o varias secciones durante un corte con el fin de crear una guía en cuanto a longitud y efecto del cabello que pueda ser usado para dar uniformidad a todas las capas del corte para sacar la mecha guía es importante tener en cuenta aspectos como las diferentes longitudes que va a tener el corte en la parte frontal patillas coronilla nunca etcétera tomar como inicio para la mecha guía la parte más corta de la sección cuando vamos a cortar con ángulos o capas si vamos a hacer un corte con capas iguales o uniforme podemos hacer la mecha guía en cualquier posición de la cabeza tener en cuenta hacer las mechas guías en un punto medio de las dos secciones laterales para que nos dé una guía para los dos lados si queremos estar seguros de la parte más corta de la mecha guía podemos hacer la muestra cortando en caída natural hay otras formas de usar las mechas guías uno es si el corte nos obliga a tener dos o más secciones para trabajar diferentes podemos cortar la primera con una mecha guía y al terminar podemos tomar una muestra de esta pero solo en su longitud para cortar a partir de esa longitud otra sección con otra técnica diferente o otra proyección dependiendo de lo que solicite el corte y dos si tenemos un corte donde dos o más secciones van uniforme se puede hacer la primera mecha guía se corta una sección con respecto a esta luego se corta la siguiente sección desplazando las mechas guías hacia esta primera zona cortada y hasta aquí estos consejos sobre tan importante concepto en corte como es la mecha guía